Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este nuevo tutorial Samsung Galaxy S20 FE y en este video les voy a enseñar como formatear, como restaurar de fábrica este teléfono el formateo de fábrica se hace muchas veces o en la mayoría de los casos para eliminar toda esa información que tenemos en nuestro teléfono porque de repente lo vamos a vender, lo vamos a regalar o si el teléfono está presentando algún tipo de falla, de error en el software, también lo podemos formatear entonces amigos, antes de iniciar con este video, les voy a pedir que si quieren apoyar mi canal ahí en la parte de abajo hay un cuadrito rojo que dice suscribirse denle click, suscríbanse al canal que es totalmente gratis y activen las notificaciones donde dice todas y así cada vez que yo suba un video nuevo, contenido nuevo, a ustedes les va a llegar allá una alarma entonces amigos, vamos a iniciar con este video, pero antes, vamos con la intro y bueno, entonces para el formateo de este teléfono vamos a necesitar nuestro cable del cargador para poder conectarlo a una computadora entonces, lo primero que voy a hacer acá es conectarlo a la Mac no se vale que lo conecten a una fuente de poder porque podría generarnos algún error a la hora de hacer el procedimiento ¿listo? entonces, en este caso yo tengo acceso al teléfono pero vamos a suponer que tenemos algún tipo de bloqueo un patrón y en ese caso el teléfono no se nos va a dejar apagar como lo apagamos normalmente ¿qué tenemos que hacer? el proceso es muy sencillo vamos a mantener oprimido el botón de encendido y el botón de volumen hacia abajo mientras la pantalla está encendida una vez el teléfono se apague vamos a pasar el dedito del botón de volumen menos a volumen más o a subir volumen manteniendo oprimido el botón de encendido ¿listo? entonces vamos a hacerlo que es muy fácil vamos a ver acá vamos a tenerlo acá 1, 2, 3 mantengo oprimido mantengo la pantalla encendida vamos a tocarla acá listo, se apagó paso a volumen más y ahora pues acá vamos a esperar a que el teléfono se encienda y a que nos envíe al menú que vamos a trabajar al menú recovery vamos a esperar acá listo, ahí ya se encendió vamos a esperar unos segunditos más y listo entonces aquí ya estamos en el modo recovery acá ya podemos desconectar nuestro teléfono de la computadora ¿listo? entonces lo desconecto lo libero y acá está el menú que voy a trabajar con el botón de volumen me voy a desplazar a una opción que dice wide data factory reset ¿listo? esta opción y la voy a seleccionar valga la redundancia con el botón de encendido me envía a esta nueva pantalla y me pregunta si deseo cancelar el procedimiento o si voy a continuar entonces selecciono la segunda opción que dice factory data reset nuevamente con el botón de encendido y el teléfono empieza a restaurarse a formatearse en este momento el teléfono está eliminando toda la información que está dentro del dispositivo así que ya lo pueden vender ya lo pueden regalar ya el teléfono va a quedar totalmente limpio no va a quedar absolutamente nada va a quedar como cuando lo compraron nuevo una vez terminado me va a enviar a esta nueva pantalla y me va a dar nuevamente estas opciones que aparecen acá ¿cuál me interesa? la primera que está ahí seleccionada que dice reboot system now que es reiniciar el sistema ahora lo selecciono con el botón de encendido y lo que me resta acá es esperar a que el teléfono se reinicie entonces si el teléfono estaba trabajando mal si tenía algún error de software o si tenía algún bloqueo de pantalla alguna huella registrada algún patrón con este proceso debe haber quedado totalmente limpio ya debió haber quitado cualquier tipo de bloqueo entonces vamos a esperar acá unos segundos y bueno listo acá ya está terminando el proceso la verdad se tarda más o menos unos 5 minutos en ejecutar todo el procedimiento y al final me termina enviando a esta pantalla que es la pantalla inicial cuando compramos el teléfono y lo encendimos por primera vez este es el mismo menú que nos va a aparecer entonces vamos a configurarlo vamos a configurarlo acá rápido para que se den cuenta que el teléfono queda sin ningún tipo de problema vamos a hacer acá la configuración rápida hasta que el teléfono nos lleve a la pantalla inicial vamos a configurar acá vamos a saltar algunos pasos que no nos interesan en el momento esta configuración la verdad es bastante rápida mientras tanto para que no se aburran pues ahí abajito vuelvo y les repito está la barrita roja donde dice suscribirse denle click y suscríbanse al canal que es totalmente gratis bueno aquí ya me apareció la pantalla principal y el teléfono como les dije si tenía algún tipo de bloqueo o algún tipo de error va a quedar perfecto en su estado original entonces amigos yo espero que este video les sea útil si a ustedes no les sirve pero después tú tienes algún amigo que lo necesita pues compártanle el video compártanlo con todos sus amigos masivamente por todas las redes sociales eso me ayuda a que mi video se posesione mucho mejor si pueden me dejan su buen like su comentario yo les envío un saludo gigante desde Colombia y un abrazo nos vemos en un próximo video chao 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 chao